Muchas gracias, presidente, señora comisaria. El pasado 13 de julio aprobábamos por unanimidad el informe preliminar, cumpliendo así el mandato que se nos dio tras el surgimiento del llamado Dieselgate en Estados Unidos, que ha afectado a millones de vehículos en el mundo. Tras el escándalo a los miembros que se nos asignó al Comité de Investigación de este Parlamento, se nos dio un mandato para cumplir, y por ello hoy queremos que se apruebe este informe, cuya petición primordial es dejar que el Comité de Investigación pueda llegar al fondo de la cuestión. Se nos encomendó aportar luz a un caso al que no es fácil aproximarse. Créanme, los diputados y diputadas de esta Cámara, que somos miembros a la vez de las comisiones de medioambiente y de industria, sabemos que debemos batallar entre intereses difíciles de encajar. Pero también sabemos que para conseguir la reindustrialización de Europa, nos será necesario hallar una estrategia europea que preserve el medioambiente y la salud pública sin dejar de apostar por la economía productiva, la investigación, la innovación y la industria. Se nos encomendó aportar luz en un caso donde la neblina de las normas impulsadas durante el mandato del comisario Ferhoyen han sido en parte causa de los hechos que nos han llevado hasta donde estamos hoy. Una neblina que llegó incluso a dificultar la realización de nuestro cometido tras su rechazo inicial a comparecer ante la Comisión y la poca claridad de su posterior declaración. Debemos, cierto, mirar al futuro, ser transparentes, actuar con luz y taquígrafos y por ello con este informe emplazamos a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a todas las autoridades competentes y actores involucrados que cooperen y respeten el principio de leal colaboración con la Comisión de Investigación para poder mejorar el trabajo hecho hasta ahora y evitar que una vez más, donde esté hecha la ley, se pueda hallar la trampa. Por ello, porque nuestra prioridad es la salud de nuestros ciudadanos, sus empleos y su bienestar, queremos llegar al final de la investigación y que ésta sirva para aclarar responsabilidades y guiar por el camino del crecimiento a un sector que prevé la creación de unos 880.000 puestos de trabajo en Europa hasta el año 2025. Muchas gracias, presidente.